¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Sines Row 4 Y lo continuamos por donde lo dejamos He estado haciendo un par de cositas, he hecho un par de misión fejas Bastantes, la verdad, he hecho un par porque me parecía jugar sin normal Pero vamos a continuar, vamos a ponernos a prueba en el club de la lucha Mierda, hemos aparecido muy lejos Bueno, aparte de tener la infinidad y que ahora corremos un poco más rápido También tenemos nuevos poderes, creo Un elemento para las... Mira, 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 mira que saltito, mira que saltito Ah, y además en el mapa se me marca los clusters, ¿ves? Si veis ahí abajo, en el mapa está el cluster puesto Vale, así que nada, vamos a... Vamos a llegar hasta ahí, al club de la lucha Ahora se llega mucho más rápido a todos los sitios Hay uno que es correr por encima del agua Ese creo que me lo pillaré también algún día Ahora creo que los tíos sueltan... Sí, los peatones sueltan vida al morir Que antes no soltaban vida, solo dinero Mira, mira, que saltito, que saltito, que saltito, que saltito Ahora ya se llega súper rápido a todos los sitios Así que nada, vamos al súper... Uy, ¿qué le ha pasado a la luz? Ahora ya sí, está viendo... Uh, espera Ah, claro, te lo ponen ahí para que obligatoriamente explote todo Vale Aquí está el superclub de la lucha, a ver qué es A ver, aquí A mí me ha quedado claro Es bastante sencillo Mátalos a todos y sobrevive Perfecto Vamos allá ¡Oh! ¡Night Blade! ¡Bienvenido a Super Power Fight! ¡Super Ninja! ¿Ya? Espera, ¿no me puedo poner armas? No, no puedo, es a puñetazo Perfecto, a mí me da igual Uh, el rey de los desafíos ¿Qué he hecho? Aturdimientos con pisotones Ah, vale ¿Cuándo se ha completado el desafío? Dios, pero es muy difícil ver... Darles A puño ¡Leche! ¡Leche! Y los balones Supongo que podréis pararlos con la telekinesis, ¿no? Pero no, no me interesa A lo mejor sí que me interesa Vamos a intentarlo Ya está No pega tan fuerte Ahí está Venga, hombre ¡Ah! ¡Uh! Vale, 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 vale También tienen telekinesia y están quemados Ah, no puedo tocarlos Vale, vale, vale Pues... Ahora sí que habrá que usar los balones Vale, vale Perfecto ¡Qué asco de tío! Los oponentes están en fuego ¡Literalmente! Los oponentes están en fuego ¡Literalmente! ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué no le he... ¿Por qué no le he matado? ¡Jope! ¡Oh! ¡Jope! Son pesados Me ponen muy nervioso Que me matan Me matan ¡Suelta eso! ¡Tío! ¡No puedo evitarlo! ¿Y ya está? ¡Hombre! Las cosas fáciles ¡Espera! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vamos a la arena! ¡Me ha puesto muy nervioso! ¡Ey! ¿Por qué hay que matar a dos Nada más? ¡Venga, hombre! ¡Uno muerto! ¿Dónde está el otro? ¡Ah, está aquí el Blade este! ¡Guau! ¿Qué dices? ¡Animal! ¡Espera, hombre! ¡Ven aquí! ¿Quién queda? ¡Me cago en tal! ¿Quién queda? ¡Hola! ¿No queda nadie? ¡Me queda una muerte! Pero este tío ya está muerto, ¿no? ¡Ejecutar! ¡Ah, era eso! ¡Perfecto! ¿Qué pues hay mal? Bueno, plata porque los de fuego Me han puesto muy nervioso Y no he pensado lo del hielo Hasta más adelante Pero bueno, ya está, ya está, ya está ¡Club de la lucha completado! Vamos a continuar ¡Uuuh! ¡Me he quedado a nada, eh! ¡15 segunditos! Pero bueno, bueno, bueno Está bien ¡Ah, también tengo 10% de bonificación De dinero y de experiencia Que no es nada Pero fíjate tú Venga, ya Ya puedes dejar de bailar ¡Club de la lucha! La simulación Hay club de la lucha ¡Perfecto! Cuando me apetezca ponerme nervioso Pues jugaré el club de la lucha Vale Aquí hay un clúster Lo bueno es que ahora Entre misión y misión Pues cojo un clúster Venga, dame uno Dios, se salta muy alto ahora, eh Me he dejado 3 atrás Pero bueno Otro ¡No! Me lo he dejado ¡Ah! Pateo ya para atrás Vale, a ver Misiones ¡Oh! ¿Encuentra a Johnny Gutt? ¿Vamos a pillar a Johnny Gutt? Por fin Ok, tenemos el lugar De la cita de la línea de cargoplaña Pero... ¡Kenzie, no quiero escucharlo! Mira, solo digo No tengas esperanzas Claro Sé que estoy correcto No te hagas ilusiones ¿Por qué Johnny no está ahí? ¡Tiene que estar! ¡Vamos Johnny! ¡Johnny! Johnny Gutt ¿No era el que era el puto amo? No entiendo por qué La verdad Pero bueno No soy yo quien Para negarlo No jugaré en otro sign row De hecho No sé si el presidente Sale, o sea Johnny Gat, Kinsey, todos esos O sea, tú, tu personaje sale En otro sign row Porque no es personalizable, creo En otro sign row creo que tu personaje no se personaliza Pero es el presidente O sea, es la misma persona No lo tengo muy claro, la verdad Pero bueno No estamos Para eso ahora Ahora estamos para lo que estamos Vamos a encontrar a Johnny Gat Y hacer un romance con él A ver qué pasa Quitad Sois mierda Vamos allá No me he tenido muy algo bestia también Surprende Vinyak fue de vuelta al well Y dejó esto dentro de una chilele De acuerdo a los datos de Matt Todas las submatrices están dentro de una chilele No hace sentido Sin hacer sentido Vinyak es grande en el uso Ah, vale O sea, todos los portales están en la tienda En el restaurante este ¿Por qué? Yo qué sé ¿Te gusta reciclar? Por ejemplo Cogieron un lado y cogieron estos Estaba en este avión En este avión Cuando Shondi y yo Lleguimos a nuestro mejor amigo Johnny Gat Me ayudó a encontrar Los Saints originalmente Y Shondi Se ha mirado a él Desde que ella se reunió Él se sacrificó Para salvarnos Y ahora Quiero a nuestro amigo De vuelta Vale Este tío Lleva en los Saints Road Desde el inicio De la serie ¡Dios! ¿Dios mis poderes? Tus poderes solo funcionan En tu simulación Estás en tu propia Bien No me dejo que eso No me dejo Venga Johnny Pues tengo armas A las dos pistolas ¡Dios! Me odio a estos Máseros de morningstar Si es una referencia A otra serie Tampoco tengo ni idea A otra serie A... Sí, a esto A más Sainrow ¿Es eso? No, eso sí Vale, vale Una ejecución Parecer mueren de un golpe No, no Son humanos Parecen humanos A lo mejor mueren de un golpe Vale Buscamos a Johnny Galt Johnny ¡Uh! Te dan los huevos ¡Uh! Te dan los huevos Mackenzie, la puerta no se abrirá No lo entiendo ¿Es algo que se importa? ¡No! El pobre Johnny Está en el otro lado De esa puerta Y tú no puedes Mastrar el coraje Para abrirlo Él va a morir Solo Y nadie de sus amigos Aún se verá el cuerpo Para burlarlo ¡No es un derritz! Lo has abierto No! No! Nunca hubiéramos ganado, hubiéramos quedado en el pecho, pero no pudiéramos porque... No pudiéramos porque de mí. Y sé que la gente dice que no es mi culpa, pero si el boss no tuviera que protegerme, estarías quedando en el pecho. Estoy muy desculpada, John. No fue tu culpa. Lo dejamos para morir. No salvaste nuestras vidas para sentirnos desculpados por nosotros mismos. Sí, me siento interrumpir este momento muy atrasado, pero no hemos llegado hasta la mejor parte de esta carrera. Oh, mierda de mí. Oh, mierda. ¿Dónde está? No sé. Es como si ella está... en todo lugar. Tengo que encontrarla. Oh... Esto debería ser... ...enternos. Wow, wow, wow. ¿Qué diablos está pasando, Kenzie? No... ¿Boss? ¿Boss? ¿Estás ahí? ¿Kenzie? Perfecto. Y ese agujero... ¡Oh! Vale, hay que saltar. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué ha empezado ahora? Ok, Rubén. ¿Por qué no? ¡Ah! ¡C кого! Y no, no! ¿Qué ha empezado a hacer unas cosas? ¡Ay! Lo que hacen... Todos me llevan a través de todo lo que pasa. Y no, Shondie, eso es una arroba. ¿Shondie? Son zombis No, mierda Al principio no Es difícil porque el salto es muy raro Que pasa Esto es de The Space Ah, solo había que llegar aquí Ah, me las muñecas Son muñecas ¿Cómo? Ah, por aquí Ah, es un taser ¿Que lo mate? Ah, pues ahí está No, vale, vale No puedo matar a Soundy Vale Vale, ya está Uy, elante Que este joven No se puede matar a Soundy no acta como esto, tiene como una emoción, p*** Esta chica necesita un bol, rápido No está bien ¿Qué? No todavía, mis amigos Creo que el Vector de 31 sirve una segunda oportunidad con nuestro r%. Jezebel Quizá habrá muchas oportunidades ¿Que dice? Va a invocar a muchos ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Maldad rey para mi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es verdad que me digas que el verdadero es el verdadero es el verdadero! Vector de 31 Los Vector de 31 Los suministra de fárreglas ¿Es realmente el tiempo? Ya está, que sencillo es Matando rastafaris No es que sea mi sueño, pero bueno ¿The new gun? ¿Me ha podido dar una nueva arma? ¿No? ¿Verdad? ¿No? ¡Piscer! Ah, pero no sirve de nada Ah, no, sí que hay una nueva arma Aquí metida Ya ves Ah, vale, lo mata con un golpe Gracias a Dios que estás aquí Aquí está ¿Es un poco de ayuda aquí? ¡Vamos! 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 Quizás esta cosa no se mantendrá muerto. Estás muy caliente ahora mismo. ¡Hey! A veces tus excesos intentan matar a ti. ¿Qué puedes hacer, sabes? ¿Quieres encontrarme? No, esto no es mi. Shondi, ¿estás bien? ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es su problema? ¿Mi problema? Mi problema es que yo era tú. ¿Esto no es una cosa de nuevo, ¿no? No, ella es la futura tú. ¿Suscríbete? Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué quieres decir? No, 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 no. Quiero escuchar lo que tengo que decir conmigo. ¿Qué quieres decir? Bueno, evidentemente, he convertido una total frígida. Así que solo quería saber qué pasa. ¡Oh! ¿Tienes que me paro de sentarme de fumar drogas de una bomba blanca toda la noche? Chicos, tal vez deberíamos... Sí, eres malo ahora. Estabas teniendo divertido. Tienes que tener divertido. ¿Qué? La cosa más memorable que has hecho fue capturada por tu ex de fumar. Eso no es verdad. Me lo siento. Y la mitad de la mitad de Stillwater. ¡Vamos, equipo! Siempre pensaba que estuvieras muy amable y odiabas. ¿Quién sabe? ¡Me odio! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! Tú ahí no sabes qué hacer. ¡Jefe del avión! ¡Completado! Y... 4.000 de dinero. Yo quería salvar a Jonigat, pero habrá que pillar a Soundy. A falta de pan. Buenas son tortas. Tenemos un poco de PE y más 10% de bonificación. ¡Tipulante Soundy! Soundy ha sido recuperada y se encuentra en la nada. Visítala para ayudarla a reconciliarse con su pasado. ¡Colega Soundy! Puedes llamarla con tu teléfono. ¡Colega Soundy divertida! Soundy vertida en el menú teléfono. Arma desintegrador. Mías simulaciones de... Desintegrador. Vale, vale, vale. Será una nave espacial. Refugio. Huesca. ¿Algo más? Registro de audio. Paso de eso. Y... Ya está. Vamos a continuar. Un ratillo más, digo yo. Mmm... Cinco minutillos más. A ver si hay alguna misión pendiente. De vuelta... ¡Ah, mira que está Sound! Vamos a hacer el romance. Ha sido una mierda de ruedas, ¿no? Eso no lo entiendo. Has cambiado mucho. Nosotros hemos. Sí, supongo que así. Hey, ¿qué ha pasado con ese hombre que ganó tu teléfono? ¿Puerto Rican Thunder God? Él era dulce y todo, pero la performance no vivía hasta el nombre. Mira, tengo que decirte algo. Me ha llevado una locura que tenías exes en cada ciudad y querías ir a un teléfono pero... no una vez me dieron una grabación. No has preguntado por una. Estoy preguntando ahora. Bueno... Entonces, vamos a hacer un tiempo perdido. Y ya está. Y ya está. La de Gat... La de... La de... La de... Es súper gay. Creo que no voy a hacerla. Es horrible. En fin. Misiones. ¿11 misiones? Dios. Ah, rescata a Peer, rescata a Asha y rescata a Ben King. Pues vamos a hacerlo... Por orden, ¿no? Uh, cuanta misión secundaria. Bueno, de momento vamos a hacer esto por orden. ¿Vale? Así que nada. Eh... Un episodio un tanto corto. Pero lo haremos en el siguiente. Porque si no... Este se me queda muy... Muy largo. Si empezamos a hacer otra misión. A lo mejor podemos ir a misión por... Por episodio. Así que nada. Un saludo. Y hasta la próxima. Y... Con esto... Así. Con esto termina todo. Un saludo.